¿Qué tal colegas arquitectos? Hoy quiero contarles acerca de mi experiencia profesional y algunos aprendizajes que he tenido con un tema muy importante para el crecimiento profesional que es salir de la zona de confort pero antes quiero simplemente darles las gracias porque ante este nuevo enfoque o esta nueva temática de la cual estoy haciendo estos videos en el canal de YouTube la verdad es que estoy recibiendo bastante buena pues buena reacción de parte de todos ustedes el último video que acabo de publicar hace unos cuantos días el más reciente pues ha tenido bastantes vistas bastantes comentarios positivos de ustedes colegas que les está gustando este tipo de contenido ha tenido mucho mejor aceptación incluso o sea mucho más reacciones que videos de la temática que he estado compartiendo en años pasados mucho más técnicos sobre Revit, sobre Dynamo que insisto para quienes se suscribieron a este canal y les gustan esos videos más técnicos más paso a paso de cómo utilizar la herramienta Revit, Dynamo Revit con enfoque en hacer y utilizar y aprovechar modelos de información para la construcción no solo modelos 3D llenar planos de textos y líneas quienes gustan esos videos más técnicos automatizar procesos con Dynamo voy a seguir creando ese tipo de contenido porque aunque tenga muchas o pocas vistas es algo que me gusta hacer de hecho este canal lo empecé a lo creé hace como ¿qué será? unos, digo no he ido a revisar pero unos 5 o 6 años igual pueden ir a checar acá en el canal pero unos 5 o 6 años sin ningún otro fin que simplemente compartir tutoriales sobre Revit y sobre Dynamo porque a mí me desesperaba que muchas veces compañeros de trabajo o simplemente colegas que yo veía que usaba Revit yo intentaba como que siempre estar viendo qué más le podemos mover de qué forma lo podemos automatizar cómo lo podemos hacer más rápido y pues no a muchos les interesaban esos temas entonces que ahora lo entiendo lo veo completamente diferente habrá a quién le interese ciertas áreas donde tú te obsesionas en mi caso yo soy un obsesivo con el tema de procesos no me gusta para nada hacer tareas repetitivas hacer trabajo repetitivo algo que ya he hecho 20 veces seguirlo haciendo una y otra y otra vez una por una me aburre demasiado por eso me metí muchísimo con la automatización de procesos BIM con Revit y Dynamo ya de forma más específica en mi caso entonces ahora entiendo que no a todo el mundo le va a encantar esos temas como a otros colegas les encantarán otros temas que a mí no me gustan a mí si me dicen que el RGB de este rosa necesito que sea un poquito menos rosa un poquito más rosa yo con eso no conecto tanto entonces cada uno va encontrando en qué áreas le interesa especializarse va pero entonces pues agradecer por las reacciones y los comentarios que me han estado dejando en el video anterior si este video también te es de utilidad déjame tus comentarios para saberlo y hacer más contenido similar el día de hoy el tema principal sobre el que te quiero contar con base en mi experiencia lo que me ha ido funcionando para que si tú estás en un camino similar y a lo mejor vas dos o tres pasos un poquito antes en el sentido de que apenas vas a pasar por ese recorrido que es normal pues simplemente a lo mejor eres más joven y estás apenas estudiando arquitectura muchos justamente muchos me están escribiendo que están estudiando arquitectura otros colegas ya son egresados pero también me han estado escribiendo como que ah mira esa parte ese enfoque no lo había yo aprendido en cuanto a cómo utilizar Revit cómo hacerlo de forma más eficiente entonces simplemente en este camino puede ser que alguien aquí esté viendo el contenido desde una parte del camino unos pasitos atrás de lo que yo he recorrido así como habrá quienes van varios pasos adelante y yo siempre estoy tratando de ver quién va varios pasos adelante para irle aprendiendo y en este caso pues te voy a contar cómo en mi caso en particular mi experiencia profesional me ha servido el ponerme incómodo yo solo salir de la zona de confort para crecer profesionalmente el crecimiento profesional es algo quizás muy ambiguo lo que lo que para mí es crecer profesionalmente a lo mejor para otra persona no lo es entonces para mí qué es crecer profesionalmente pues hay un aspecto que yo creo que para todos está ahí sobre la mesa y no lo vamos a ni a obviar ni vamos a minimizarlo a menos yo no ni voy a ser como que no es importante claro que el tema económico es importante porque pues todos necesitamos trabajar cobrar y con eso pagar las cuentas o bueno quizás no todos pero muchos la mayoría sí a menos quizás haya alguien que tenga ya la vida resuelta qué chingón pero en la mayoría de los casos necesitamos trabajar cobrar y con eso pagar las cuentas entonces el tema económico es parte del crecimiento profesional para mí sí sí claro que sí e incluso en algún punto de mi carrera quizás fue en lo que más me enfocaba va entre menos tienes algo más te enfocas en eso eso es completamente cierto yo les he comentado incluso en otros vídeos que cuando yo salí de la carrera y no tenía trabajo aunque yo ya había trabajado en la universidad o sea cuando estaba aún estudiando en la universidad ya había trabajado de dibujante de planos de permisos de casa habitación y diseñando esas casas de habitación que era más trabajo repetitivo de dibujo en autocad que de diseño pero había un poco de las dos cosas yo ya había trabajado cuando estaba en la carrera pero luego me desconecté con algunos trabajos va trabajé en algunas cosas que no tenían tanto que ver con la arquitectura como por ejemplo trabajé un tiempo en un cibercafé va sabía que había que trabajar había que pagar los gastos o el cibercafé fue antes no mentira el ciber cuando trabajé en el cibercafé fue antes de trabajar de dibujante pero bueno después de trabajar de dibujante tuve un par de trabajos que no tenían mucho que ver con la carrera cuando salí de la carrera de arquitectura cuando terminé de estudiar fue como ok ahora si me quiero volver a enfocar en algo que sea 100% de arquitectura que sea a tiempo completo cuando trabajaba dibujante era como de esos de medio turno ¿no? que luego son 6 horas no es realmente medio turno pero tampoco es el turno completo que son las 8 horas más la hora de comida si bien te va o en muchos lados son más horas pues entonces ya yo quería buscar un trabajo 100% dentro de mi carrera y a tiempo completo porque pues también para tener un mejor sueldo entonces ese en ese lapso en lo que lo encontraba como les he comentado en algún otro video yo tenía miedo de no encontrar trabajo porque yo no sé si realmente el otro día estaba reflexionando sobre eso después de que grabé aquel video que también está acá en YouTube yo no sé si realmente escuché muchas veces ese mito de que de arquitectura había muy poco trabajo y que había muchísimo desempleo y muchísimos arquitectos dedicándose a otro oficio otra cosa que nada que ver con arquitectura porque no encontraban trabajo no sé si realmente como fue hace tanto tiempo ya estoy dudando si no sé si realmente lo escuché tantas veces que por eso lo creí o lo escuché dos o tres veces y con eso yo ya me hice más grande de lo que era ese mito pero yo tenía miedo de no encontrar trabajo entonces en una empresa de arquitectura o de construcción utilizando o dedicándome a lo que había estudiado que era arquitectura por eso menciono que el crecimiento profesional pues claro que hay una parte de eso de ese concepto de crecimiento profesional que está ligado a cuánto vas a ganar económicamente no lo es todo pero claro que es importante y pues uno puede dejar de darle tanta importancia a esa parte económica cuando está cubierta y empezar a enfocarse en otras cosas en crear en no sé en hacer cosas simplemente por gusto y no tanto por no tanto por cobrar ¿va? entonces siempre y cuando cuando ya tienes esa parte básica al menos cubierta ¿no? simplemente yo ahora estoy haciendo un reto completo un reto diagonal curso que es un curso pero a manera de reto de 7 días completamente gratuito de Revit si tú quieres empezar con lo básico de Revit pero bien fundamentado ahí en mi Instagram escríbeme y te mando las bases es completamente gratis ¿por qué? porque ya después de varios años de estar emprendiendo pues ya estoy en un punto donde ya he entendido más o menos cómo funciona tampoco es que lo tenga todo resuelto pero ya me siento con la tranquilidad de oye puedo hasta incluso hacer hacer y compartir crear y compartir contenido que antes cobraba completamente gratis incluso contenido que en muchos casos es cobrado y poder compartirlo completamente gratis porque tengo cubierta cierta pues cierta parte económica ¿no? si estuviera como en algún punto del emprendimiento donde estaba completamente iniciando y apenas estaba viendo de dónde salían los ingresos no hubiera podido hacer este es prácticamente poner gratis un curso básico de Revit entonces esa parte del crecimiento económico pues en mi opinión sí es importante dentro del crecimiento profesional no sólo eso para mí también algo muy importante que es el que estoy haciendo en mi trabajo en el sentido de realmente estoy aprendiendo o sólo estoy repitiendo lo mismo yo no sé si a todos les funciona igual eso aquí en la cabeza pero para mí eso es súper importante yo de verdad hacer lo mismo por mucho tiempo me aburro demasiado necesito estar aprendiendo algo nuevo y siempre estoy ahí investigando y ahora cómo puedo hacer esto y ahora cómo puedo hacer esto empecé con Revit la verdad me abrió muchas puertas en esto pero Revit es una herramienta que esto aplica igual si eres arquitecto y no quieres usar Revit quieres usar otro software o incluso tú te dedicas a otra cosa que no es directamente con el software a construcción a diseño creo que aplica para todo para mí Revit fue una puerta que me empezó como fue algo que me gustó me gustó mucho como trabajando con Revit de forma muy metódica podías empezar a ahorrar muchísimo tiempo con respecto a lo que yo me tardaba antes en dibujar planos en AutoCAD porque ya había pasado por esa parte del proceso por eso cuando les digo que es mucho más eficiente trabajar con Revit que con AutoCAD no lo digo desde la teoría lo digo desde haber por años primero haber hecho el trabajo con AutoCAD en un trabajo profesional y al mismo tiempo también en la escuela en la carrera de arquitectura y luego haber pasado a utilizar Revit primero a un nivel muy superficial luego ya vas aprendiendo lo que es la metodología BIM que Revit es parte de esta metodología que es algo más grande que solo Revit lo vas enfocando más pero esto es gradual si tú vas comenzando no te preocupes porque al principio que te tengas que saber toda la teoría y que las normas hizo y que todo eso yo creo que es bueno sí aprender lo fundamental sobre la metodología BIM para no caer en el error de empezar a aprender Revit utilizándolo como si fuera otro software CAD porque no lo es hay diferencias entre software CAD y hay diferencias entre software BIM simplemente en un software BIM tú toca uno de los elementos y vas a ver que sin que tú hagas ningún tipo de malabares ni programes nada ni nada al tocarlo va a tener información que te va a decir si es un muro qué tipo de muro es ciertas propiedades propiedades de ejemplar propiedades de tipo ¿vale? que se llamarán diferente en otro software como ARCHICAT o el plan edificios pero siempre tiene esa característica tú puedes tocar un elemento y tienes cierta información cierta forma de clasificarse y ordenarse todo lo que vas modelando y en CAD no en CAD pues son líneas son líneas son layers luego podrías hacer ahí malabares para ordenarlo de cierta forma pero bueno ahorita no me voy a meter mucho en la parte técnica me voy a enfocar más en esto de crecer profesionalmente ya te he contado lo que para mí es el crecimiento profesional más que la parte económica para mí es súper importante el estar aprendiendo algo nuevo constantemente porque si no para mí se vuelve súper aburrido y se vuelve ahora sí algo que hay que hay que cumplir para ir a trabajar ¿va? ya cuando estoy en ese punto que ya me doy cuenta de que ya hay que cumplir para ir a hacer lo mismo otra vez la verdad es que ahora viéndolo en retrospectiva pues en algunas ocasiones eso ha sido como que el factor de que me ha hecho ir hacia pues a lo que sigue ¿no? a la siguiente empresa a la siguiente empresa a la siguiente empresa o a emprender por mi cuenta por eso por esa esa curiosidad de ver qué más puedo aprender y aplicar qué más puedo aprender y aplicar qué más puedo aprender y aplicar entonces pues este este salir de ahí de donde estás pero que ya estás haciendo lo mismo una y otra y otra vez para mí eso es la zona de confort ¿no? tú aprendes a hacer algo sea lo que sea ¿va? insisto yo hablo mucho de mi experiencia como arquitecto en pues trabajando en proyectos para empresas ahora automatizo procesos para empresas que ya trabajan con Revit uso Dynamo para automatizar procesos va mucho de esa parte técnica por mi experiencia pero creo que en realidad aplica en general para cualquier arquitecto independientemente de que no se enfoque tanto en la parte técnica yo creo que si tú notas que ya estás haciendo lo mismo y ya no te apasiona eso que estás haciendo justamente porque es demasiado repetitivo pues creo que ahí es donde ya estamos en la zona de confort además si ya no te reta ese también es otro factor importante si ya no hay un reto ahí si ya sabes hacerlo todos los días lo haces igual al otro día igual al otro día igual al otro año igual ¿no? peor aún para mí bueno habrá para quien no pero para mí estar 10 años haciendo lo mismo igual no es solo hacer lo mismo ¿no? porque podrías dedicarte 10, 20, 30 años a diseñar proyectos no sé de pues del género que sea hospitales no sé por decir uno ¿no? que no es hacia alguno en particular podrías dedicarte 20 años a diseñar hospitales pero estar en constante mejora eso es muy diferente y para mí eso no es estar en la zona de confort puedes dedicarte a lo mismo por muchos años si estás constantemente aprendiendo aplicando y mejorando aprendiendo aplicando y mejorando mejora continua creo que ahí no se cae en la zona de confort pero si estás 5 años haciendo lo mismo y de la misma forma con el mismo nivel de calidad para mí eso es ya estar en la zona de confort y eso es lo que yo no puedo con eso o sea yo necesito moverme entonces eso es lo que me ha llevado a ir pasando pues en su momento de una empresa a otra la verdad es que en las en las oficinas diagonal empresas donde trabajé solo hubo una donde trabajé más de 3 años creo que fueron casi 4 años igual ahí en mi linkedin debe decir pero creo que fueron casi 4 años y todas las demás todos los demás lugares donde trabajé fue un año medio año creo que creo que alguno casi 2 años pero si una constancia en mi caso en particular es que no han sido trabajos de ni de 5 años y la mayoría ni de 3 solo hubo uno que fueron más de 3 años casi 4 que fue un caso yo creo que ese podría decir que fue un caso particular que era una era una empresa donde si yo hubiera buscado en donde quedarme a largo plazo si esas fueran mis prioridades que cada uno tiene sus prioridades y no es que unas sean las correctas y otras son las incorrectas si tu prioridad es una carrera estable a largo plazo pues está bien esas son tus prioridades pero creo que lo importante es uno mismo conocerse para saber cuáles son tus prioridades y entonces lo que hagas esté acorde a esas prioridades si no se empiezan a generar esas resistencias que entonces ya voy a trabajar pero esto ni siquiera es lo que yo quiero hacer y en esa empresa en particular que fue donde más tiempo duré si mi prioridad hubiera sido esa carrera estable a largo plazo creo que ahí hubiera sido un buen lugar para quedarme más tiempo una empresa muy buena con mucha trayectoria un muy buen ambiente laboral con muchos o con varios varios colegas de ahí todavía sigo en contacto o sea incluso de ahí pues se formaron varias amistades aprendí muchísimo ahí no me fui de ahí porque porque fuera un lugar donde no me gustara trabajar pero simplemente eso esa necesidad de de crecer en el camino que para mí era crecer y para mí es crecer me di cuenta de que eso ya necesitaba yo tomar completamente como que el timón de ahora sí que de mi trabajo de mi día a día para poder yo decir pues es que ahora viene muy fuerte esto del diseño generativo pues me voy a meter con eso y a estudiar aplicar y a trabajar con eso pues que me gusta automatizar procesos con Dynamo y me gusta programar con Python pues le voy a dedicar a eso y voy a buscar clientes que quieran ese tipo de trabajos automatizaciones pues entonces y a eso enfocarme o sea a lo que a lo que yo voy viendo que es tanto que puede funcionar para lo que yo quiero a largo plazo como que me gusta hacer me di cuenta de que eso ya para poder tenerlo pues era completamente crearme ahora sí que crearme mi trabajo ir por mi cuenta porque insisto no es que ahí en particular no se pudiera hacer sino que yo creo que ya en general trabajando para una empresa cuando tú ya quieres pues tener esa facilidad de ir pivoteando de probar una cosa y si no funciona pues tú te comes el error y si un mes lo que ganaste lo gastaste en el costo operativo que me ha pasado en este camino de emprendimiento pues a quién le he hecho la culpa a nadie yo decidí probar esto no funcionó este mes no fue bueno aprendí al siguiente mes aplico algo diferente ah mira ahora sí funcionó luego de repente un mes que ya es casi como cinco meses de antes de empleado en retribución económica ah pues también salen bien las cosas es mi responsabilidad salen mal las cosas es mi responsabilidad pero esa facilidad de ir pivoteando hacia un lado hacia otro ahora quiero probar esto ahora quiero intentar esto ahora quiero trabajar con este cliente sí quiero trabajar con este cliente ya no quiero trabajar porque fue un dolor de huevos me ha pasado alguna vez pero pocas la mayoría han sido la verdad experiencias muy buenas e incluso pues justamente eso los clientes que he podido tener de otras empresas de otros países desde que decidí emprender casi todos han sido buenas experiencias y muy enriquecedoras eso pues obviamente no hubiera tenido la facilidad de ir también trabajando con empresas de otros países o no al menos con quien yo eligiera o sea más como lo que yo vaya aceptando de trabajo dentro de también obviamente esto no es como ah pues a ver a ver que acepto o sea necesito no necesito o sea busco el trabajo va pero ya puedes tener esa facilidad de de plano si algo ves que no encaja mucho con tus ideales o con tu forma de trabajar de poder decir pues no y esas son las ventajas ¿no? de ir aprendiendo de salir de la zona de confort de tener claro hacia donde quieres ir y pues tomar la responsabilidad porque yo podría haberme quedado trabajando para alguna otra empresa sintiéndome estancado frustrado y empezar a ir todos los días pues en automático en piloto automático ahí odiando mi trabajo yo sé que hay esto no esto no va muy no va de criticar a quien esté en esa posición pero yo sé que hay mucha gente muchos colegas arquitectos que no les gusta su trabajo y que van todos los días con cara de que no les gusta su trabajo y pues nada o sea no es por juzgar sino simplemente conocerte a ti mismo te va a ayudar a saber qué va hacia dónde tienes que ir para no caer en ese pozo de confort pero al mismo tiempo confort en el sentido de que haces lo que ya sabes hacer pero al mismo tiempo no disfrutar tu trabajo entonces pues bueno por esa facilidad para estar inconforme de mi parte que sí soy un inconforme crónico siempre estoy buscando qué más puedo hacer qué más puedo aprender y eso tiene sus ventajas porque eso es un punto al que al que quien va quien va empezando o no empezando y está por la parte de trabajar para una empresa de planta o sea como empleado no no quiero que se entienda esto como que todo lo que aplicas como emprendedor sólo aplica si trabajas por tu cuenta o sea en realidad casi todos estos conceptos que yo ahora trabajando por mi cuenta me doy cuenta de lo importante que son también como empleado funcionan también te pueden funcionar como empleado de hecho muy probablemente ya has oído escuchar que se puede ser emprendedor como empleado ser emprendedor no significa necesariamente ser freelance o empresario puede ser un empleado emprendedor y eso va muy de la mano de salir de la zona de confort a lo mejor estás en una empresa pero en lugar de quedarte en la zona de confort haciendo lo mismo diario simplemente lo que te dijeron que hicieras cumplir con hacerlo se acaba la hora te vas al siguiente día llegas haces lo que te dijeron exactamente como te dijeron se acaba la hora la jornada de trabajo te vas quien quien le ha tocado ver eso acá los dijeron en los comentarios en lugar de eso puedes incluso en la empresa en la que trabajas empezar a proponer oye y que tal si mejor en lugar de hacerlo de esta forma que tal si lo hacemos de esta otra forma vi el otro día que ya hay un nuevo software que esto te lo hace automáticamente o vi el otro día que esto también se puede hacer de esta forma que tal empresa lo está haciendo de esta otra forma que es mucho más rápido y eficiente que como lo estamos haciendo nosotros eso también es emprender también puedes emprender dentro del trabajo en el que estás de planta yo eso lo estuve aplicando durante los trabajos que tuve de planta como empleado y pues eso me sirvió para ir teniendo aumentos después de que trabajé de dibujante haciendo planos de permisos de casa habitación pues ya el siguiente trabajo que te digo que cuando yo tenía miedo de no encontrar un trabajo de tiempo completo como arquitecto o de la arquitectura fue en una constructora ahí tuve varios aumentos ¿por qué? porque no me quedé en la zona de confort de hacer lo que ya sabía hacer exactamente como lo sabía hacer o incluso como me lo estaban pidiendo sino que yo incluso ahí propuse ahí no trabajaban con Revit y yo de Revit sabía lo básico ahí sí hacer un modelo 3D y ahorrarte las secciones lo que yo siempre digo por eso cuando yo menciono eso no es crítica a quien va comenzando y apenas sabe hacer el modelo 3D y ahorrarse las secciones no es para que si vas comenzando sepas que hay mucho más que sacarle de provecho a eso que si eliges no estancarte ahí puedes sacarle mucho más provecho si aprendes a hacer un modelo de información para la construcción que de los mismos elementos sobre todo en proyecto ejecutivo fue donde ahí en esta constructora pues lo propuse empezamos a trabajar con Revit a desarrollar un proyecto ahí un laboratorio de biología molecular fue el que a mí me tocó desarrollar desde diseño diseño esquemático y hacer el proyecto ejecutivo no 100% yo solo que tenía una jefa que aprobaba tenía al lado a los constructores con los que tenía el feedback de oye esto cómo lo van a cuantificar esto cómo lo van a construir entonces no es el mérito de que yo hice todo pero yo propuse utilizar Revit cuando la empresa no se usaba Revit y yo ni siquiera sabía usar Revit a un nivel profesional sabía ser un modelo 3D y ahorrarme las secciones pero esa actitud propositiva y que las cosas salieron bien con ese proyecto porque fue un proyecto pequeño tampoco me aventé con un proyecto demasiado grande a tomar este riesgo las cosas salieron bien muy bien con ese proyecto todo en tiempo todo en forma ¿qué pasa? después de un poco tiempo pues un aumento después de otro tiempo otro aumento en la misma empresa luego pues ya me fui a otra empresa en la que ya duré más tiempo una empresa 100% de diseño arquitectónico donde también yo empecé ahí en el nivel más bajo de salario y fui subiendo al 2 al 3 al 3 al 4 etcétera o sea llegué al nivel más al nivel más alto dentro de los que hacíamos la talacha siempre hay puestos más altos obviamente ya son otros niveles pero fui subiendo de aumento luego me pusieron de B-Manager luego de ahí ya me puse ya me puse por mi cuenta fue como cuando me puse por mi cuenta por ahí bueno en esta transición a por mi cuenta hubo por ahí 2-3 hubo 2 temporadillas ahí de como paréntesis ¿no? con algunas algunas colaboraciones que en su momento pues no funcionaron y ya de ahí pues 100% por mi cuenta entonces pero lo que iba que en cada empresa en la que iba en la que iba pasando esta esta actitud de estar proponiendo qué más hacer y no quedarte en la zona de confort haciendo solo lo que te piden que hagas pues a mí en lo particular me dio resultado en ir teniendo aumentos de sueldo ¿vale? de luego pasar a otra empresa más grande tener aumentos de sueldo tener una promoción y en su momento parte de eso o sea todo está conectado ese mismo camino de estar de proactivo me llevó a un punto donde ya yo ya ya había pasado por tanto estar proponiendo y esto y qué tal si hacemos esto y qué hacemos esto que llegó un punto en el que ya me di cuenta es que ya para para enfocarme 100% a eso que me gusta que es estar probando qué más hacemos qué programamos qué automatizamos qué otra nueva tecnología usamos pues ya tenía que hacerlo por mi cuenta entonces incluso ese proceso de estar de proactivo como empleado fue parte importante del camino para llegar al punto en darme cuenta yo mismo de que el siguiente paso era por mi cuenta era como emprendedor ¿va? como autónomo como querramos decir todo el camino es importante para llegar a cierto punto todo ese aprendizaje si estamos constantemente realmente avanzando o subiendo ¿va? empujando si estamos constantemente haciendo exactamente lo mismo ahí nos podemos quedar 10-15 años haciendo lo mismo ¿no? como decía un colega una frase que que decía mucho que me gusta no es lo mismo 10 años de experiencia que un año de experiencia repetido 10 veces ¿va? esa frase es super seguro seguro que aplica en muchos casos o sea seguro que ya te viene a la mente ah cabrón si es cierto o sea yo mismo he estado quizás repitiendo el mismo año de experiencia dos o tres veces tres años haciendo lo mismo o de repente ves a colegas que dices wey llevas 10 años exactamente haciendo exactamente lo mismo 15 años que cada quien pero a mí en lo particular me daría muchísima hueva ahora pues cada cabeza es un mundo y yo sé que hay para quienes pues a lo mejor el trabajo es simplemente un medio para conseguir el sueldo el salario a final de mes y listo el vehículo está perfecto para mí afortunadamente encontré áreas en las cuales trabajar que al mismo tiempo me apasionaban y me apasionan y entonces yo no lo veo de esa forma como pues solo para cobrar para tener dinero y listo sino que es algo que realmente me apasiona no sé si a todos les pase si a ti te pasa ponmelo en los comentarios también te apasiona tu trabajo o quizás estás en una parte donde bueno ahorita no tanto pero sé que es algo que me va a llevar a ese siguiente nivel donde voy a poder hacer lo que realmente me apasiona que también es por eso es súper importante tener claro hacia dónde queremos ir porque a lo mejor justo lo que estoy haciendo ahora no es la parte que más me apasiona pero yo sé que está encaminado a llevarme hacia donde realmente quiero ir entonces está genial y lo disfrutas porque porque sabes que es algo que estás eligiendo para ir hacia allá hacia donde realmente quieres ir entonces de esa parte también lo disfrutas en lugar de ir a sufrirlo todos los días ¿vale? bien entonces que más una parte importante bueno que yo veo mucho también en esta parte de salir de la zona de confort que veo muy que los que los programadores lo tienen muy claro los programadores me refiero como desarrolladores de software yo pues estudié arquitectura pero me gusta programar entonces veo contenido de programadores muy seguido me gusta mucho aparte que me gusta programar me gusta mucho aprender de ellos creo que hay muchos conceptos que tienen más claro que la industria de la arquitectura por ejemplo adopción tecnológica o sea en la industria de nosotros de arquitectura ingeniería y construcción para que una nueva tecnología se adopte casi casi tiene que venir Jesucristo a comprobarle a toda la industria del país que realmente trae beneficios para que la adopte la mitad de la industria ¿no? entonces casi casi y en el mundo del desarrollo de software de la programación ellos como que tienen más este gusto por las nuevas tecnologías no digo que no haya seguramente habrá también perfiles más reacios al cambio y más proactivos al cambio como en todo pero si me da la impresión sin haberme yo nunca dedicado de lleno al desarrollo de software o programación me da la impresión de que ahí con ellos está la adopción de nuevas tecnologías como que mucho más pues mucho más normalizada y mucho más rápida mucho más ágil y un punto que veo que como que con ellos también está mucho más claro que te lo quiero dejar también por aquí para ir terminando en este salir de tu zona de confort e incluso pues muchas veces es cambiar de trabajo no te estoy diciendo ve a cambiar de trabajo cada uno su camino es distinto y los tiempos son distintos pero en ese cambiar de trabajo ellos como que tienen muy claro que si tú quieres un aumento de sueldo sustancial ¿va? no pues sabes a veces te suben el 5% o así se agradece en su momento pero si quieres un aumento de sueldo sustancial ellos tienen muy claro que eso es mucho más probable que pase cambiándote a otra empresa ¿va? y ya en ese cambio negociar un 20% más 30% más 50% más de lo que ganas ahora que en el mismo empleo en el mismo empleo es muy difícil que llegues a tener un aumento de sueldo realmente considerable si puedes llegar a tener aumentos claro incluso a lo mejor constantes o sea que no pasen dos años sin tres años para un aumento pero en nuestra industria es como que más común que no sean tan grandes los aumentos al menos esa percepción me da yo no ando ahí revisando cuánto ganan todos y cuánto les aumentan pero si me da la impresión de que como que en el mundo de la programación tiene más claro y acá también funciona en el sentido de que si quieres un aumento más sustancial es más probable que lo tengas yendo a otro trabajo negociando nuevas condiciones poniendo sobre la mesa todo lo que ya sabes hacer y por eso es importante que aunque estemos trabajando como empleados pues estemos todo el tiempo en constante aprendizaje para que ya sea ahí mismo podamos crecer o cuando vayamos a otra empresa pues también ya ir con unas con un valor a agregar mucho mayor que el que fuimos a agregar en la empresa anterior y por lo cual obtuvimos no sé 10 pesos si luego vas a negociar a otra empresa y sigues sabiendo lo mismo sigues aportando el mismo valor pues en la otra empresa que vas a negociar otra vez 10 pesos 11 quizás porque ya repetiste lo mismo sigues sabiendo hacer lo mismo pero ya lo repetiste más tiempo entonces eres más bueno haciendo lo mismo bueno negocias 10 pesos 12 pesos pero si aprendiste a hacer un montón de cosas nuevas y aportas el doble de valor pues a lo mejor ya en la siguiente empresa a la que vas puedes negociar a que te paguen 15 pesos 20 pesos ¿no? estoy diciendo números completamente obviamente absurdos para que se entienda que es más sobre proporciones ¿va? entonces pues nada ese es el tema que quería compartir del día de hoy de mis aprendizajes en este en esta maravillosa aventura de primero de empleado luego de emprendedor es la verdad también esto de emprender otra ventaja que tiene es eso que puedo ahorita las son las 3 13 de la tarde puedo estar grabando este video hoy que es jueves y que se me antojó no tengo que esperar el domingo no tengo que esperar a cierta hora puedo grabar este video para compartirlo con la comunidad si mañana se me antoja grabar otro lo grabo obviamente también tengo mis prioridades en el sentido de que hay cosas que necesito hacer no necesito pero que son prioridad número 1 número 2 y que también no es que las deje ahí como para igual no las hago sino que puedo ordenar más fácilmente mi pues ahora sí que mi calendario del dato del día y de la semana esto no significa que otra vez insisto no estoy diciendo que todos deban emprender y que está mal trabajar de empleado o sea el hecho de que yo ahora tenga esta libertad de poder ponerme mis objetivos mis horarios trabajar desde donde yo quiera prácticamente 100% remoto para otros países para mí para llegar a este punto todos los años que trabajé como empleado en una empresa fueron fundamentales en varias empresas fueron fundamentales no creo la verdad que si hubiera salido de la carrera directamente a ponerme a trabajar por mi cuenta no creo que hubiera aprendido todo lo que aprendí de trabajar primero en esas empresas que me abrieron la puerta que me dieron trabajo entonces en mi caso yo sí estoy muy agradecido por las empresas donde pude trabajar que me dieron trabajo en su momento que crecí muchísimo profesionalmente que aprendí muchísimo y que eso me ha llevado hasta este punto donde seguramente que me falta mucho por aprender y por crecer pero he logrado pues tener esa libertad de poderme dedicar a lo que realmente me gusta poder elegir qué hacer qué compartir cuándo compartirlo con la comunidad y eso es algo para mí invaluable con eso me despido por hoy colegas muchas gracias por dejarme tu comentario acá si te ha gustado este video me encantará leer tu comentario si quieres que te cuente algo en particular para el próximo video de mi experiencia profesional obviamente también ponlo en los comentarios y pues nada nos vemos en el próximo video suscríbete para que y activa las notificaciones para que te avise hasta la próxima más ¡Gracias!